El sangrado después de tener relaciones es motivo de consulta. Hola queridas amigas, un gusto estar con ustedes en las redes. El día de hoy hablándoles de un tema muy importante que es motivo de muchas consultas, de mucha preocupación, que es el sangrado uterino anormal. Este sangrado, dependiendo de su edad y sus medicamentos que tome, sus métodos anticonceptivos o los problemas que usted tenga, así va a ser abordado porque puede estar relacionado desde una cosa muy sencilla, tratable a un problema maligno avanzado. Pero sepa que puede ser secundario en las mujeres jóvenes a las alteraciones del uso de los anticonceptivos, que se le pide un anticonceptivo, al uso de anticonceptivos de depósito que tienen esa complicación, o enfermedades como el ovario poliquístico, trastornos hormonales como la tiroides y premenopausia. Vale la pena que nos visiten para poderles ayudar. Si es una mujer mayor, consagrado normal, más de 35 años, es bueno hacerle su biopsiandómetro para ver si no está más en una enfermedad premaligna y poderla tratar a tiempo. Porque hay que hacer un estudio hormonal, su tiroides, buscar ovarios poliquísticos, ver si tiene quistes en los ovarios, algún tipo de hallazgo en el ultrasonido con los orientes, ver si no tiene el virus del papiloma o alguna cervicitis, hacer un papanicolado. Tenemos la citología líquida en el hospital, que es bien precisa, y también tenemos la detección del virus del papiloma por exámenes especiales. Y esto nos va a ayudar a tratarla mejor y prevenir enfermedades malignas. Hay métodos como puede tratarse ese sangrado, a veces médicamente, según si es por una infección o alguna inflamación, se da tratamiento, encontrar el método correcto y también hay mujeres que quieren conservar su útero y tenemos el dispositivo intrauterino de larga duración, un dispositivo que se coloca dentro del útero que libera una hormona de tipo progesterona con la cual usted puede gozar de su efecto secundario, disminuir el sangrado y tenerlo por cinco años, incluso en el tiempo de menopausia. No olvide que estamos a sus órdenes, que hay que chequearse todos los años, con todo, hacer su chequeo general, con sus exámenes, mantener su peso correcto, una nutrición adecuada, chequear su presión arterial y tener su papanicolado y sus estudios adecuados. Estamos a sus órdenes a ayudarle en el momento que usted necesite, pero sepa que el sangrado es un motivo de alarma y un motivo de consulta, especialmente si está embarazada. ¡Gracias!